Estoy muy contenta en mi lugar, que es Sociedad Italiana, donde desde hace tantos años estoy acá brindando mi servicio y ahora en este momento con Janina, que es mi profe de italiano. Paso a contarte más o menos cómo fue que recibí este primer premio. Hace unos meses vinieron acá gente de Italia, de la FAPA, a visitarnos y, bueno, tuvimos unas charlas muy profundas con un poeta, Sergio Dona, e invitó a la población de morteros, a los talleres literarios, si querían escribir algo y mandarlo a un concurso, LAMS per la poesía, que así se titula. Bueno, yo escribí lo que realmente siento, siempre hablando sobre la memoria de mis nonos. En esta poesía hablo realmente sobre lo que es el Piemonte para mí, lo que significa. Y las escribí, bueno, en mi idioma, en español. Y gracias a Janina, mi profesoresa, que ha hecho un trabajo espectacular, porque no es fácil traducir todo esto, enviarlo por mail. Y la semana pasada tuve la grata sorpresa de recibir la noticia de que mi poesía, que se llama Musas al viento, ha sido merecedora de un primer premio a nivel internacional. Y la segunda poesía que mandé, que se llama Veneración, que habla realmente de mis nonos gringos, tuvo una primera mención y va a ser publicada en un libro, que por supuesto se va a editar allá, y lo van a enviar. En el mes de junio va a ser la premiación. El evento, grande, espectacular, pero lamentablemente no voy a poder estar. La distancia y muchas cosas en este momento hacen de que no pueda asistir, pero creo que lo van a poder enviar. Y después ya cuando tenga los premios, en mis manos, los voy a invitar a ustedes para que, bueno, para que vean qué es lo que envían. Traducir un poema o una poesía hay que entender y hay que buscar la palabra que más se adapte al sentido que el poeta le quiso dar a la palabra. Entonces le dije, Silvia, voy a hacer lo mejor que pueda, por supuesto que te voy a ayudar porque a mí me encantan estas cosas. Así que bueno, me senté, me acuerdo, una tarde de dinero que hacía mucho calor y salió esto y gracias a Dios creo que nuestros amigos piemonteses entendieron el sentido de lo que Silvia quería comunicar y bueno, nada, misión cumplida. La poesía en brujo de amor.